Pero también hubo decisiones frente a la nueva normalidad que reable la mayoría de sectores de la capital. Como yo tengo mala memoria, pues decidí anotar todas estas indicaciones que son fundamentales para seguir caminando normalmente en la ciudad. Veamos, por ejemplo, no habrá pico y cédula. Eso es muy importante, todos tenemos que tener claridad de esto. No habrá pico y cédula, lo repito para que lo tengan claro. Si habrá pico y placa de lunes a viernes, no va a ser hasta el sábado como se planteó en algún momento. De lunes a viernes como funcionaba normalmente. Algunos sectores tendrán horarios. Se podrá trabajar todos los días con horarios, pero todos los días. Se debe controlar el aforo y garantizar dos metros de distancia en los establecimientos. ¿Cómo se va a garantizar eso? Es una buena pregunta, pero bueno, eso hay que poco a poco entenderla. Mientras tanto, esa es la medida. Sectores como gimnasios, casinos, teatros y cines ya pueden operar, ya pueden operar, señores. Otras medidas, los que permanecen, o sea que no pueden en este momento abrir o funcionar. Las discotecas, los bares, los conciertos, los eventos masivos en sitios cerrados. Esos eventos no están permitidos. Veamos aquí sectores y horarios. El comercio al pormenor de bienes y servicios no esenciales podrán atender después de las 10 de la mañana. La manufactura, el ingreso estará entre las 10 de la mañana y las 8 de la mañana. La construcción en zonas no residenciales. Manufactura, lo repito porque mi producción dice que lo dije mal, estoy mal de visión. Manufactura, ingreso entre las 10 de la mañana y las 5 de la mañana. Muchas gracias, señor productor. Y la construcción en zonas no residenciales deberían establecer turnos después de las 10 de la mañana. La construcción en zonas residenciales entre las 10 de la mañana y las 7 de la noche. Y el sector de la educación, presencialidad parcial, acorde al decreto 193 del 2020 en la Secretaría de Educación. Hay que anotar, hay que anotar. Hay preguntas de muchos bogotanos frente a ese funcionamiento. Por ejemplo, las canchas sintéticas o los centros deportivos. ¿Con eso es que va a pasar, mi querido Rafael? Jonathan, como usted lo mencionaba, los casinos, los bingos, los cines, los teatros y las iglesias ya tienen autorización. Tienen autorización todos aquellos que ya tengan expedido un lineamiento del Ministerio de Salud para operar. Eso sí, cumpliéndolo, el distanciamiento social de dos metros entre persona y persona. Les contamos más en el siguiente informe. Inicia una nueva etapa de la nueva realidad en Bogotá. Se levanta el pico y cédula para el ingreso a establecimientos comerciales y a bancos. Estamos listos para la nueva normalidad. Estamos listos. Tenemos las condiciones epidemiológicas para esa nueva normalidad. Tenemos las condiciones y preparación en salud para afrontar esa nueva normalidad. En esta nueva fase únicamente estará restringido el funcionamiento de bares, discotecas y lugares de baile. Se da luz verde a todos los sectores que ya tengan protocolos del Ministerio de Salud aprobados. Pueden retomar sus actividades en espacios cerrados, las iglesias, los teatros y los cines. Cada una de estas actividades tiene unos protocolos específicos de bioseguridad dictados por el Ministerio de Salud. Igualmente finaliza la restricción por días para los sectores económicos. Algunos tendrán horario de ingreso de la siguiente manera. Comercio al pormenor de bienes y servicios no esenciales después de las 10 de la mañana. Manufactura entre las 10 de la mañana y 5 de la mañana. Construcción en zonas no residenciales deberán establecer turnos después de las 10 de la mañana. Construcción en zonas residenciales entre las 10 de la mañana a 7 de la noche. Educación, presencialidad parcial acorde al decreto 193 de 2020 de la Secretaría de Educación. En todos los establecimientos deberán controlar el aforo para garantizar 2 metros de distancia. Debe haber limitaciones en el aforo. Debe haber en el aforo de cualquier actividad, sea fábrica, sea comercio, pequeño o grande. Hay limitaciones en el aforo y hay limitaciones en las condiciones de bioseguridad en las que puede prestarse. La venta de bebidas alcohólicas en la ciudad estará restringida entre las 9 de la noche y las 10 de la mañana. Solo se autoriza cuando se realice como acompañamiento a platos servidos a la mesa. Y precisamente después de los anuncios de la alcaldesa por los gremios redaccionarios, agradecieron que les dieran otra vez luz verde para operar. Sobre todo aquellos que estaban esperando ahí, como los casinos, los centros comerciales y los restaurantes, también agradecieron que los dejen operar los 7 días de la semana. Pero eso sí, hacen un llamado a la responsabilidad para evitar nuevos sierras. La Federación Nacional de Comerciantes calificó como una excelente noticia el anuncio del distrito de levantar las restricciones por días. Para el comercio esto es un motivo de alegría y de esperanza, dado que poder abrir todos los días y no tener pico y célula, adicional poder abrir los sectores que aún no se les había permitido, es realmente buscar una reactivación del comercio. A Codres, en representación de la industria gastronómica, también celebró la decisión. Esa era la condición fundamental que necesitábamos para poder salvar los negocios que quedan, los empleos que quedan y poder pensar en reactivar a importante número de nuestro personal. El presidente de la Federación de Juegos de Suerte y Azar aseguró que están listos para reiniciar actividades. Tenemos unos excelentes protocolos, tenemos unos empresarios comprometidos y seguramente vamos a poder lograr fortalecernos nuevamente como industria, cumpliendo con los protocolos. La Asociación de Centros Comerciales hace un llamado a la responsabilidad. Reiterar nuestro absoluto y total compromiso con el cumplimiento de las medidas de bioseguridad, nuestro compromiso con la salud de los colombianos y nuestro compromiso para continuar avanzando. Desde mañana empezará a regir la nueva fase de reactivación económica en la ciudad.